¿Qué tal mi gente? Es increíble que después de dos años del documental y todavía haya personas que se hacen llamar periodistas y que pasen por encima de lo que dice la justicia. Yo creo que la justicia te podrá parecer mejor, peor, estar más o menos de acuerdo con ciertas cosas cuando son de temas muy relevantes, pero sinceramente cuando hay algo que no está aprobado, el hecho de que se haga una serie documental sobre un hecho no te da la veracidad. Es decir, por muy bien que esté todo organizado, por muy bien que esté todo planteado, pero realmente luego si la justicia ya había hablado, a eso se le llama serie de ficción, docutrola, llamadlo como queráis. Bueno, Paloma García Pelayo, una vez más, en una entrevista para El Televisero, pues por lo visto sigue hablando en ciertos términos como que Antonio David Flores la engañó, como que para colmo se está aprovechando de sus hijos, en fin. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho, no sin antes recordaros que os suscribáis y que le deis a la campanita muy importante y ese like que ayuda mucho al canal, ¿vale? Bueno, vamos allá. Y es que Paloma García Pelayo expone a Antonio David Flores por Rocío Carrasco y Olga Moreno. Él me engañó. La periodista concede una entrevista a El Televisero y condena severamente a Antonio David Flores, el periodista y colaboradora, la periodista y colaboradora del programa Ana Rosa, Paloma García Pelayo, concedió una entrevista hace unos días a El Televisero en la que se pronunció sobre la relación de Rocío Carrasco y Antonio David y además incluyó en su testimonio a Olga Moreno. Sabes, pacha a gusto, ya os digo, ¿eh? La periodista se refiere a Rocío Carrasco como una referencia para miles de mujeres que han sido maltratadas e ignoradas por la justicia. Además, señala que Rocío Carrasco todavía sigue trabajando en su recuperación. Según Pelayo, Carrasco se ve alegre y con una sonrisa que no había podido lucir antes y no contenta con esto. Aseguró que la historia de Rocío Carrasco se repitió en diversos aspectos en el matrimonio de Olga Moreno y el malagueño. A ver qué dice. Yo lo que planteaba es que la historia se repite y venía a cuento por la aparición de la hija menor que tiene en común con Antonio David, que apareció en redes en compañía de Marta Riesco, que no es la madre. Esto ya lo criticamos. Creo que fue algo que se le fue de las manos a Antonio David y dejando que Marta Riesco hiciera lo que le dio la gana un poco con ese cumpleaños. Pero eso no quita que, quitándose el momento puntual, Olga y Antonio David llevan separados más de un año y, oye, que yo sepa, existe cierta cordialidad muy distinta a lo que estamos viendo con Rocío Carrasco. Es decir, Paloma García Pelayo nos podría callar la boca si dijera ¿Veis? Está pasando lo mismo. Ahora Olga está hablando por ahí y está diciendo que la ha maltratado y está diciendo que a los hijos no los quiere y, en fin, estamos viendo que lo están llevando bien. Estamos hablando que están durante un año en permanente contacto con el tema de la hija y que lo están llevando bien, al menos de puertas hacia afuera no sabemos que haya ningún problema. De puertas hacia adentro, si hay algún problema, creo que lo están sabiendo llevar, con lo cual no se puede comparar a Rocío Carrasco con Olga Moreno, pero vamos, ni de aquí a Pekín. Parecía que había un intercambio económico y parecían imágenes patrocinadas. A mí me pareció que podía tener cierto paralelismo. A ver, esto ya se criticó y es verdad que Marta Riesco hizo mal el tema. Marta Riesco hizo mal el tema, que fue la que más expuso, el tema de las promociones y que aparecía la niña, ¿no? Eso sí que estuvo feo, estuvo mal, tanto como a nivel económico. Simplemente le regaló el cumpleaños. Realmente no es que le pagaran dinero, simplemente le regaló el cumpleaños. Digamos, el lugar, el sitio, ¿no? Tampoco es decir, fue a cambio de dinero. Yo creo que la promoción, saliera a los niños o no, se le iban a dar, sinceramente. Creo que lo de los niños fue más una cosa de Marta, de querer decir, me quieren los niños de Antonio a mí y me aceptan, y que lo sepa todo el mundo, más que otra cosa. O sea, la promoción se le van a dar igualmente, salieran o no los niños, ¿vale? El manejar a unos hijos en beneficio propio sin tener en consideración los deseos de la verdadera madre de esa criatura. Por eso creo en el paralelismo, porque el Neso es uno. Antonio Aviv Flores sentenció. Sin embargo, la periodista también opinó que, a pesar de que Olga Moreno probablemente también ha sufrido mucho, ha sido una cooperadora necesaria en el daño infligido a Rocío Carrasco, tanto en el supuesto fraude de ingresos no declarado como en el distanciamiento de sus hijos. Y aquí ya no solamente acusa a Antonio Aviv Flores de lo mismo, de maltratador, lo que pasa es que no se ha podido demostrar en la justicia, como muchas mujeres, sino que ahora mete a Olga Moreno y le imputa un delito tal como cooperadora necesario. Yo, sinceramente, Olga, este tipo de cosas las ponía en manos de mi abogado, porque nada más que con que sepan que tú has demandado porque te están imputando un delito a esta señora, y a esta señora, aunque sea dentro de dos años, le dicen que no llevaba la razón, más de una a partir de ahora se callaría la boca, porque realmente se sabe que lo que está haciendo esta mujer es imputarte un delito como si, o sea, al ser cooperadora necesaria en algo fraudulento, tú también estás cometiendo fraude, con lo cual entiendo que te está imputando un delito, ¿no? Finalmente, García Pelayo relata una anécdota del pasado en el que se sintió engañada por el malagueño. La periodista admite que ella misma le compartió el número de teléfono de Amador Moedano para que pudiera conocer el estado de salud de Rocío Jurado mientras estaba en Houston. Él me engañó y yo al descubrir su engaño entendía que tenía que defender la verdad. Yo siempre he intentado contrastarlo todo con él, con su abogada, hasta que llegó un momento en el que no cogían el teléfono. Hombre, me imagino que cuando tú tratas mal a una persona mediáticamente, como tú no comprenderás, no te van a coger teléfonos ni te van a abrir las puertas con los brazos abiertos, como tú comprenderás. Yo no lo haría, evidentemente. ¿El por qué? Pues porque yo ya estoy acostumbrado también en YouTube a que hablo con una persona en una cosa y luego va diciendo por ahí otra. Entonces, yo con ese tipo de personas ya cero. ¿Me explico por qué? Pues porque me conozco cómo va la historia. Entonces, si tú, Antonio David, lo llamas o al abogado o a la abogada te dice algo y tú lo dices el 70% y el otro 30% lo maquillas a tu manera porque te crees a la otra parte, pues evidentemente, como tú comprenderás, yo que Antonio David haría lo que ha hecho, no cogerte el teléfono como debe de ser. Bueno, pues como habéis visto, Paloma García Pelayo no se calla una. Sigue pensando lo mismo en una entrevista para El Televisero. Sigue acusando de maltratadora a Antonio David Flores. Sigue imputándole un delito a Olga Moreno como cooperadora necesaria. Y encima dicen que se lucran a costa de los niños por aquello del cumpleaños que si es verdad que estuvo fuera de lugar, más por parte de Marta Riesco. Por supuesto que Antonio David ahí tendría que haberlo parado o haberse dado cuenta de lo que estaba haciendo Marta. Y quizás pues no fue consciente de que lo que estaba haciendo no estaba bien. Pero bueno, insisto, fue el regalo del cumpleaños. El comer allí. Sí, no facturaron por ello, ni cobraron una cantidad de dinero exacta ni nada de eso, ¿no? Simplemente fue por el cumpleaños. Que entiendo que eso también es negocio, de alguna manera. Pero bueno, en eso sí que le puedo dar parte de razón. Pero eso, una cosa es que fuera reiterado y que eso fuera siempre. Y otra cosa es que haya sido una ocasión puntual. E insisto, hubieran cobrado igualmente, o sea, hubieran tenido el cumpleaños igualmente regalado aparecieran los niños o no. Simplemente aparece Antonio David y Marta Riesco con el felicidades detrás, la tartita de la niña y tal. Igualmente se lo hubieran regalado. No era necesario que saliera la niña. Es más una torpeza de Marta Riesco y de Antonio David por permitirlo, más que otra cosa. Que, por supuesto, ya os recordaréis, ¿no? El comunicado de Olga. Y bueno, como veis, ya eso se paró. Nada que ver con Rocío Carrasco. Rocío Carrasco son 20 años de trifulca y con Olga Moreno ha sido ese momento puntual que dejó eso claro de forma pública y no ha vuelto a suceder nada más, ¿no? Con lo cual entendemos que hay buen feeling o buena cordialidad en ese sentido entre Antonio David y Olga porque en un año, quitando ese momento puntual, no ha habido otra cosa, digamos, que haya distorsionado, ¿no? Bueno, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.